Monster Stroke City se convierte en la primera pista de entretenimiento familiar con una experiencia de vehículos Monster Stroke con gafas de realidad virtual para vivir la aventura en primera persona. Armando Vallo, propietario de Monster Stroke El Salvador, un apasionado por los carros a control remoto, es el creador del proyecto innovador de pistas y vehículos novedosos con gafas de realidad virtual, que se suma a la experiencia de velocidad y todoterreno que actualmente se encuentran disponibles al público en la Quinta Itzmania sobre la 75 Avenida Norte de San Salvador. Este proyecto de los carritos a control remoto ya viene de algunos años, yo tuve otras pistas de carros que lo que se llaman slot cars, que son carros de canal, pero me llamó más la atención los con control remoto. Este proyecto de los carritos a control remoto ya viene de algunos años, yo tuve otras pistas de carros que lo que se llaman slot cars, que son carros de canal, pero me llamó más la atención los con control remoto. Además de eso conocí, vi los drones, y de los drones me llamó la atención del visor, este visor, y que los drones traen una camarita. Entonces yo dije, bueno si los drones traen una camarita, nosotros le vamos a poner una al carro. Cada vehículo de experiencia virtual está equipado con una cámara tecnológica mini, un kit de baterías recargables, un disparador de calor, y un ventilador para mantener la temperatura de cada vehículo, adaptado para vivir la experiencia en primera persona. El proyecto se convirtió en un sueño hecho realidad, por su innovadora y única idea en el mercado local del entretenimiento. En él puedes sentir por medio de las gafas que estás manejando el vehículo junto a la figura de juguete del piloto en un vehículo de control remoto. Bueno, los carros normales los tenemos a 10 dólares los 30 minutos, los de los niños 6 dólares los 30 minutos, y esto es 15 dólares los 15 minutos, y yo creo que vale la pena tomarse la experiencia. Y los horarios de atención son de lunes a domingo a partir de las 9.30 am hasta las 4.30 pm. Con imágenes e información de Michael Hueso, este es un reporte para la Prensa Gráfica.